Un ladrido puede ser la expresión para pedir cuidado, amor y protección. Fipronex G5 presenta Aún Solo Ladrido, una serie de live donde tú serás el protagonista de un gran objetivo. Llevar protección a perritos de albergues de Lima con Jimena Galeano, quien junto a especialistas nos enseñarán cómo fortalecer más la relación con nuestros perritos. Conéctate cada jueves. A más personas conectadas, más protección brindaremos. Dog Lovers, unidos por un solo propósito, proteger a los perritos que más los necesitan. Fipronex G5, protegiendo relaciones duraderas. Con el apoyo de Woof.